Y en motivo a celebrarse en el mes de octubre, el mes internacional de lucha contra el cáncer de mama, Somos Noticias quiso mostrar un gran trabajo que realiza la Asociación de Lucha contra el Cáncer aquí en la Ciudad de Resistencia. Estamos hablando del ALSEC y vamos a conocer en la siguiente nota con alguna de sus referentes su historia, sus objetivos y también el servicio que brindan a la comunidad. Como la ALSEC, pertenecíamos a una institución que existía en Buenos Aires y éramos representantes de la misma. Después, por distintas causas administrativas, solicitaron que nos independizáramos sin dejar de estar vinculados. Y por eso nació ALSEC. Bueno, después de muchos años, muchas luchas, la verdad costó, como decía, una palabra que no se nombraba. ¿Cómo ven el progreso al día de hoy? Cuesta todavía. Pero la mujer y aún el hombre están haciendo bastante, vamos a decir, se sienten más consolidados y comprometidos. Especialmente por ustedes, los medios periodísticos que nos apoyan y que nos dan su tiempo. Es indispensable la educación y ese es nuestro fin. La señora, ha estado la señora de Piteri con nosotros desde un principio y también estuvo en la parte educativa que nosotros realizábamos hace 30 años atrás, las que estamos hace ya mucho tiempo, ¿no? Íbamos a las escuelas, dábamos cursos o charlas e incentivábamos a los médicos a hacer los cursos en Buenos Aires. Es decir, era una tarea bastante ardua porque no estábamos consolidados con toda la parotología que tenemos hoy. Hoy nuestra institución debe vivir por lo que está manejando, que son instrumental de alta tecnología y que nos cuesta mucho conseguirlas. El mensaje que se da a la comunidad realmente, porque son hombres y mujeres, es tener la constancia de hacer la prevención necesaria. Para eso tenemos al alcance de todos los instrumentos para hacerlo, que son los estudios previos. No hay que esperar, y eso lo insistimos y lo repetimos y no nos vamos a cansar de decirlo, de tener algún síntoma para hacerse los estudios. Los estudios básicos, que son papas Nicolás y colposcopía, por ejemplo, examen de mamas, es una cosa que ya tiene que estar inserta en la sociedad, en la mujer y en el hombre para hacer penescopía, porque es lamentable la cantidad de cáncer que se está propagando cada vez en forma más rápida y más inmediata. Entonces, hacer los estudios básicos, que esa es nuestra misión especialmente, porque es prevención lo nuestro, ALCE, que es campaña de prevención, hacerlo cuando se cumplen ya, cuando se tienen relaciones sexuales.